¿Cómo están queridos niños? Estamos en la última historia misionera de este sábado y vamos a conocer a Hamlet. Hamlet tenía 12 años. Él fue de vacaciones a un lugar donde las casas estaban en montaña. Y a pesar de que era verano, ellos tenían que ponerse abrigos, jackets, para poder estar abrigados. Cuando estaba de vacaciones ahí, él salía a caminar entre las montañas y ahí conoció a un amigo que se llamaba Louis Kelloux. Louis Kelloux era un muchacho de 18 años y Hamlet tenía solo 12 años. Un día estaban ahí en las montañas, estaban sentados, estaban callados, no estaban hablando entre ellos. Cuando de repente Louis Kelloux sacó un cigarrillo y empezó a fumar. Y le dijo a Hamlet, ¿sabes? Fumar ayuda a mantenerse caliente, a no tener frío. Y le dio para que pruebe a Hamlet. Y Hamlet, bueno, probó. Él nunca había fumado. Y a la hora que él inhaló el aire, el humo, empezó a toser y se sintió mal. Y le devolvió el cigarrillo. Pero después de esto, a Hamlet salía con más amigos. Un día salieron entre cinco amigos. Y cuando todos estaban ahí conversando, riéndose, él se dio cuenta de que todos sus amigos estaban fumando. Y él quería ser parte del grupo. Él quería sentirse que pertenecía a ese grupo de amigos. Entonces, cuando le ofrecieron un cigarrillo, él recordó cómo se había sentido la vez pasada, que empezó a toser y el humo no le gustaba, el olor no le gustaba. Pero él dice, ah, yo voy a ser más inteligente. Ahora yo me voy a poner el cigarro en la boca, pero no lo voy a inhalar. Entonces, eso es lo que hizo. Él aceptó el cigarro y aparentemente él estaba fumando para sentirse parte de ese grupo. Y él se ponía el cigarro en la boca, no fumaba, y se lo sacaba y se lo ponía. Y entonces él estaba contento, parecía contento porque estaba en el grupo de amigos. No lo hacían a un lado. Pero saben, pasó el tiempo y poco a poco, cuando se juntaba con los amigos, todos empezaban a fumar. Él también tenía su cigarro y se lo ponía en la boca. No aspiraba el humo, o sea, no fumaba, solo se lo ponía y fingía como que estaba fumando. Pero pasó el tiempo y él hacía lo mismo, hacía lo mismo, hasta que se dio cuenta que ya estaba fumando. Y no se había dado cuenta, pero ya lo estaba haciendo. Ya estaba inhalando el humo y ya no le pasaba nada, ya no tosía, ya lo hacía bien. Lo hacía como parte de, como todos los muchachos. ¿Y saben qué? Los amigos no le podían dar siempre dinero o los cigarros gratis, ¿no? Cuando terminaron las vacaciones, Hamlet fue a vivir con su hermana. Y su hermana lo puso a él en una escuela adventista, ¿no? Pero los amigos que él había hecho ahí por la casa de su hermana no eran adventistas. Y también cuando se reunían, también empezaban a fumar y él fumaba. Pero en la escuela, él había escuchado que eso hace daño a la salud, a tu cuerpo. Pero, ¿saben? Los amigos, él pensaba, mis amigos no me van a regalar siempre los cigarros. Entonces, la hermana le daba dinero a Hamlet para que Hamlet compre comida para que coma. Pero en lugar de comprar comida, él compraba cigarros para estar con sus amigos y estar fumando. Pero en la escuela no le iba muy bien porque no estaba haciendo las tareas. Y cuando los papás se dieron cuenta de que no estaba bien en la escuela con sus calificaciones, entonces dijeron que lo iban a poner en una escuela adventista. Lo pusieron en una escuela adventista interno y él dormía ahí en la escuela. Él tenía un problema porque como ya se le había hecho un hábito, el fumar era como una adicción. Él cuando no fumaba, se ponía nervioso, estaba inquieto, no sabía qué hacer. Entonces, él no podía fumar en la escuela adventista. Y lo que hacía es que el dinero que le daba a su hermana para comida, en lugar de comprarse cigarros, se compraba algunos chicles que tenían nicotina, que es como el cigarro, y eso era lo que estaba masticando. Pero uno de sus compañeros en el dormitorio se dio cuenta de lo que estaba haciendo Hamlet y fue a hablar con el preceptor del dormitorio. El preceptor es la persona que los cuida, los muchachos que duermen ahí. Y entonces, el preceptor llamó a Hamlet y empezaron a hablar acerca del problema del cigarro. Y Hamlet dice, yo no puedo dejar, yo me pongo nervioso. ¿Saben qué hizo el preceptor? El preceptor le dijo, Dios te puede ayudar a ti a dejar ese vicio. Él hizo una linda oración. A Hamlet le gustó la oración que el preceptor hizo. Y el preceptor le dice, cada vez que te sientas tentado a usar eso, hola a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar fuerzas para vencer. Si quieres, ven, búscame y oramos juntos. Y Hamlet sabía que el cigarrillo le hacía mal a su cuerpo. Le había escuchado ya eso ahí en la escuela adventista. Entonces, él, cada vez que quería fumar o masticar ese chicle, entonces, él oraba. Y le decía, Señor, él cerraba sus ojos, Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Y varias veces oraba, Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Algunas veces también Hamlet fue a buscar al preceptor para que el preceptor orara por él. Ya pasaron tres meses que Hamlet no ha probado ningún cigarrillo ni ha masticado ningún chicle con nicotina. Pero él nos da un consejo a cada uno de nosotros. Nos dice, nunca fumes, nunca uses un cigarro por primera vez, porque aparentemente da felicidad, pero eso no nos da felicidad y eso nos malogra nuestro cuerpo. Hamlet está contento porque las ofrendas del 13º sábado hace tres años fueron para la División Sudasiática. Y con ese dinero construyeron escuelas, construyeron dormitorios, construyeron la escuela donde está estudiando Hamlet ahorita, ahora. Es la escuela de Bimapur en la India, una escuela adventista. Ahí está Hamlet. Y él pide que nosotros podamos ser generosos con nuestras ofrendas, para construir más escuelas, para que se puedan construir más dormitorios, y también iglesias para que más personas puedan conocer acerca de Jesús. Recuerda el ejemplo, el consejo que da Hamlet. Nunca aceptes un cigarrillo para pertenecer a un grupo de amigos. Los amigos te tienen que aceptar tal como tú eres. Así que oremos por Hamlet este sábado y seamos generosos con nuestras ofrendas para poder ayudar a la construcción de los proyectos misioneros de Cepa Investor. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y bendiga mucho a las personas en la India.